Por supuesto, a ver si en contacto con su hija siempre Todo esto que pasó con el casamiento, lo sabías, estás al tanto, Charles Hoy les venimos con unas buenas nuevas Porque como sabemos, Angelita hace poco dio una entrevista en inglés para el programa BSN News Donde, uff, nos dijo unas cositas que nos sorprendieron a todos, creo yo En esta entrevista nos afirmó que absolutamente nadie salió dañado Ante el polémico romance que rodea con su actual esposito Nodalito Y es que después de esta entrevista, Dios, las redes sociales explotaron Volvieron a hablar de Casu, Nodale, Angelita Absolutamente explotó las redes sociales Y pues si antes había una pequeña llamita de todo este show Uy, no, eso se convirtió pero en un incendio total Y es que sí, no es algo para tomárselo a la ligera Y a que no saben quién habló Después de mucho tiempo haber estado callado Habló Casu Dio unas pequeñas palabritas A que no saben qué es lo que dijo Ante esta parejita del momento de Angelita con Nodal A que no se lo esperan Fue ayer en la noche en Buenos Aires, Argentina Cuando la nena Trampa llegó con un espléndido vestido Pues su llegada al hotel Paena es para festejar el cumpleaños de su colega La reggaetonera Joaquí El reportero del famoso programa Ventaneando esperaba pacientemente a la cantante Hasta que llamó su atención cuando bajaba del carro para preguntarle si podía concederle una entrevista Julieta amablemente accedió Preguntando por Inti Casual ¿Cómo lleva la maternidad? Casu, te podemos analizar un minutito ¿Cómo estás estas semanas que ha sido centro de noticias? ¿Cómo llevas la maternidad? ¿Cómo vienes todo con ella? Muy bien, gracias Todo muy bien Muchas gracias Y el reportero no pudo aguantar las ganas de decir que en México están que desbordan de dudas sobre el romance de Nodal y Ángela Y el cómo lo está tomando Casu e Inti En eso pregunta sobre si Nodal está en contacto con su hija En México con todo esto que pasó con Cristian, cómo es la relación con el padre, siguen en contacto Sí, por supuesto, siguen en contacto con su hija Y ya, para lo que viniste a saber, te conozco Le pregunta si ya sabía lo de la boda y lo de las miradas que se echaban Con una serenidad digna de una mujer fuerte y empoderada, Casu respondió puntualmente Y es que sí, después de haber pasado tantas cosas, tanta polémica, que el papá de su hija, que ahora Angelita, que bla, bla, bla Casu decidió ser puntual, decir, sí esto, sí lo otro, tal, tal, tal Pero yo creo que lo hizo para no generar más polémica ni show Ella decidió ser puntual, ser una mujer madura Y contestar nada más ciertas cositas para que no se armen especulaciones No dijo ni más ni menos, solo lo necesario ¿Será que sí era toda la verdad? Y es que también confesó que en realidad siempre sale a pasear o a comprar Pues muchos rumoraban que se la pasaba dentro de su casa sin salir por la polémica andante Pero con una tremenda afirmación, ella desmintió estar encerrada Saliendo un poco, retomando la vida Sí, en realidad salió siempre, siempre Y para finalizar, Casu nos confirmó que sí Pronto va a volver a los escenarios Que para la nena trampa todavía mucho por delante Tiene nuevos proyectos, va a seguir adelante en la música Y obviamente ya hay que dejar lo pasado atrás Porque si uno se estanca en el pasado, no va a poder progresar Así que ella está enfocada en su nena, en Indy Y enfocada en ella y en su carrera Ahora nosotros nos preguntamos ¿Será que Casu ya dejó en el pasado a Cristian y ya nada que ver con él? ¿Será que ahora va a mantener una comunicación con Nodal y con su esposa Angelita? ¿O cada quien por su lado? Aquí no hay comunicación entre nosotros ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que piensas tú? Regálanos tu like y un comentario si llegaste hasta acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!